Nueva Jersey, Estados Unidos, un instructor de danza se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales al aparecer en un video bailando para su hijo. Y es que lo hace al recibir una noticia que lo alegró demasiado, el ver a su pequeño salir del Hospital Infantil de Filadelfia. Eleanor, de 15 meses de edad, tiene síndrome de Down y fue diagnosticado con leucemia. El menor permaneció 32 días en tratamiento, por fin este sábado salió para que siguiera con sus cuidados en casa. Esto sin duda provocó la felicidad a su papá y lo celebró bailando la nueva canción de Ciara, Level Up. Dicho material, subido a Instagram por el hospital ya lleva más de 2 millones de reproducciones, donde se puede ver también al menor emocionado por ver a su papá bailándole, tanto que hasta intenta imitar sus pasos. Kenneth Thomas, papá de Christian, dijo que, no se le puede pedir nada mejor a la vida, y que ver a su hijo a punto de aplaudir, no tiene precio. Su historia de esperanza ha conmovido e inspira a otras familias que se encuentran pasando por una situación familiar, en esta nota, viral baile papá hijo bebé leucemia síndrome Nueva Jersey video. Gracias por ver el video.